¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terregraph con Archie, Lamaos y Sneijder. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, antes que nada este espacio está patrocinado por Facebook. Lamentablemente el Skype ni a mí ni a Sneijder nos está funcionando, así que si escuchan algún error de audio o cualquier cosa... ¡El Skype no está funcionando! ¿No? ¿El tuyo tampoco? ¿Que? ¿Tú hablaste con alguien por Skype? Sí, o sea, con Neutron tampoco puedo hablar, o sea, el Skype se fue a la... Ah, ahí está. Y además a nosotros, o bueno, a mí, digo, a la MAU no le va al Discord, así que nos tocó la única forma fue venirnos acá. Lo bueno es que ahora puedo grabar Minecraft, que me está pegando, grabar Minecraft tranquilo con Sneijder de fondo, así que... Tal vez los vídeos más calcinos... ¿Me están pegando los dos? Los vídeos más calcinos los haga con el de fondo, que hoy quiero exponerme a explorar estas Dungeons de... Los tipos verdes, a ver si me puedo ir al mundo de Los Ángeles. Sí, te uso para distracción. Bueno chicos, hasta acá, nos vemos mañana, nos vemos chicos. No seas así, cabrón, se te... Cabrón, me usa, me distorsiona, chicos, me está apasionando. Vale. ¿Cómo? 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 Me active cuando me digas uno. Hay... Hay un... Hay unos aldeanos que uno me da hilo por un anillo, otro me da una perla por dos anillos y otro me pide cinco anillos por una perla. Además uno al ladito del otro. ¿Es nether? ¿Es nether? ¿Es nether? ¿Es nether? ¿Es nether? ¿Es nether? Bueno chicos, o nos ha dejado solo o se le ha cortado el internet. Espero que sea lo... Lo segundo. ¿Qué leche? ¿Es nether? ¿A que esto eran las escaleras? Joder. Que las escaleras del otro lado no se ven... ¿Es nether? Yo acá pondría una pantallita de problemas técnicos porque... Pero lo más seguro es que... Es que se haya ido. A ver. Porque las últimas Palabras de él fueron Susan y le quería decir Que él está en una parte muy pequeñita De mi corazón, pero está Che macho Esta dungeon para mí Vale Bueno, el tema chicos Yo les había prometido Venir a esta dimensión en Siguientes episodios Pero lamentablemente Tenía otras cosas que hacer Como cosas de lenderío Estoy buscando porque si no podemos En este episodio Hay un par de cositas que quiero de este mod Que si no las encuentro en estas dungeons Las tendré que sacar del creativo Porque me he pasado un rato antes De entrar al servidor Charlando con Snyder Buscando Un tipo de mod en particular Pero Me he pasado Quizás demasiado tiempo Tal vez sean estos aldeanos Los que me traerían Que podría Podría revisar A ver Voy a fijarme si tengo Esto Porque si estos Aldeanos actúan Como los aldeanos normales De Minecraft Que no creo Pero Es una posibilidad Aquí había uno Que me cambiaba Por estas perlas De acá Anillos Si yo Comienzo a tradear Con este sujeto Digamos Tres Vamos a tradear Se supone Que cambiará Y me dará Y me dará Un tradeo más ¿No? Tal vez Dos veces más Ahí está ¿Y ahora qué? No Como que no ¿No? Y Estos anillos Sirven para Para nada ¿Vale? Sencillo A ver Vamos al baubles ¿Hacen algo Estas cosas O Simplemente Son Decorativos ¿Se puede poner? Vale O sea que Estos anillos No sirven para nada ¿No? Pero aquí había uno Que seguro Que por estos anillos Me vende Me vende algo No Pero había uno Que por dos De estos anillos Te va una perla Así que puedo Multiplicar perlas Y voy a seguir Haciendo los tradeos ¿No? Es lo que me quiero imaginar A ver Eran Este era el de Ah no Pero No Era la inversa Vale Vamos por aquí El tema es que Quiero llegar a una De esas salas Donde Te daban Cofres gratis En Ah y abren Puertas Abren y cierran Puertas O sea yo no puedo Tener control De por donde voy En este En este juego Eh Supongo que he reído Por esta Estas son las escaleras Vale Ahí estaba esta sala Hmm Un pequeño Problema Vale Aquí hay más Puertas Bueno 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 A tú no Ah no Creo que este Este bicho Si puede pasar Si puede pasar Si puede pasar Y como las pasa Las atraviesa Está atravesando Está atravesando Ah Ahí no puedo pasar Toma 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 El tema es que tiene mucha vida este bicho 180 40 Muerto Y lo único que te da Es experiencia Te puede sacar toda la vida Vale Bueno Es el mejor lugar Para estar Esta dimensión No Es que Que pasa chicos Si yo me pongo a explorar La dimensión Esta No voy a terminar Más Y hay un ítem Que quiero Tener Que quiero investigar Más que nada Que Es una especie De orbe Que me lleva A una Dimensión De ángeles Aquí están Las setas Venenosas Aquí está Gru Vale Más setas Venenosas Aquí no hay nada Aquí tampoco Más setas Madre mía Como se van Estos tipos Aquí subo Otra vez Esto Aquí se sube Otra vez Aquí se baja Vale Por aquí Bueno Es como Todo Muy raro Creo que O se le fue La conexión O me ha dejado Vendido En el video Macho Que puede ser Puede ser Vale Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí nada Nada Bueno Tendré que sacarlo Lo voy a hacer Lo que estoy No sé si Es que Me sabe mal Pero En el Mod este Hay una forma De ir a un nuevo mundo Este De una forma De una forma De ir a un mundo Nuevo Que no sé Si es Con Esperen que lo estoy ¿Y esto qué es? ¿Y esto? ¿Por ahí esto me sirve? Para encontrar Para encontrar la otra dungeon Esto se puede En plan craftear ¿Escuchan el sonidito? ¿Qué es esto? ¿Esto cómo se hace? Porque esto no tiene ¿Lo eches? El tema Hay un objeto Que se supone Que nos lleva A otra dimensión Pero Creo que es este Creo que es este A ver Esperen Bueno Parece ser Parece ser Que no es No es lo que yo pensé Que era Que raro ¿No? Vale Esperen un minutito Eso lo quiero Volver a ver Esperen Vale ¿Qué es esto? Una ¿Viste cómo se hace? Con Una esfera de aire Con una esfera de aire Water Fire Fire Y Earth Ahí tengo la de agua A ver Ostras Son como bombas Efectivamente Vale El tema No es esto Es algo que es un portal A ver Angel Feeder A ver si es esto A ver si hay algún tipo de portal Portal Esto debe ser Portal Placer No Run for portal A ver si hay algún tipo de portal A ver si hay algún tipo de portal Esto se que no Está el shadow portal Cookie portal Angel portal El angel portal El angel portal A ver si hay algún tipo de portal Esto Esperen Que quizás Sea esto Esto es Esto es Esperen Esperen Que Lo voy a llevar ¿Qué es esto chicos? Pues Una pelota Esperen Que Lo voy a poner En un lugar bonito ¿Por qué? Bueno Pero que no me provoque La Bonito Pero que no provoque La Porque además De esto Iluminar Bastante bien Es un portal ¿Vale? Que no tiene crafteo Esto te lo da un mob Que es Un arcángel Y Que lo Derrotaremos En algún momento Pero Yo lo que quiero Es usar esto Para irme a otra dimensión Que creo que acabo de entrar Por accidente Chicos Este puede ser El último video De la serie Si me explotó la mano Vale Y aquí estamos En la dimensión De los ángeles Un poquito Bugueada No los voy a engañar Ahí estamos Bienvenidos A la dimensión De los ángeles Esperen que me voy a sacar Una fotito Aquí Esperen Ahí estamos La dimensión De los ángeles Pin ¿Y qué se hace En esta dimensión? Pues Se agarran Lámparas Y se sacan Cosas A estos tipos Que son ángeles Que este es El ángel Villayar Que me dará Cosas por plumas Pero lo bueno Es que Intercambiamos abajo Cosas con las Esperen que me voy a poner Aquí el portal J Voy a poner Una localización Nueva Que va a ser Portal Lo bueno Es que el nivel De luz Aquí Me parece Que está bien O sea Que no va a bajar Hay glowstone Tiene que haber algo interesante En este lugar Por ejemplo Un arcángel jefe O algo por el estilo La review Había llegado Hasta este punto El tema es que como ven Todo es caída Aquí el cielo Está muy bueno Hola Dos soles Che me podría venir A hacer el resto De la casa Aquí Podría hacerme una puerta Bueno Hay una de gente Aquí Ah que son todas casitas ¿Y tú qué me das? Por ejemplo Vale De estas cosas ¿Tú? Vale Ahora Este me da Lámparas Che ¿Hay algo encima De sus casas? ¿Hay algún cofre? Uy Las lámparas ¿Lámpara? Vale ¿Lámpara? Mira Estas lámparas Son lo mejor Que hay macho Porque No se pueden craftear Si ustedes ven Estas no tienen crafteo Le acabo de dar Para ver si tenía crafteo ¿Y tú? ¿Qué me das? Vale Este me da Por reston Yo tenía Preston encima ¿No? No creo que la tire No tengo 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 Por reston Me das anillos Lo voy a tener en cuenta ¿Vale? Tú ¿Qué me das? Este es un jefe ¿Ah? Me da Una Flying Bot Un Bote de vuelo Por 10 Me lo llevo ¿Y qué es esto? Flying Bot Me dio La leche ¿Qué es esto? ¿Hola? El episodio mejora por momentos Creo que es un Bote volador El bote volador A ver Espera Creo que Creo que Creo que Creo que Creo que Se me lo voy a ¡Aaah! ¡Ay! ¡Que estoy volando en una barca! ¡Joder! ¿No puede ser? ¡Me encantó! Che, eh Como No Deje A ver ¿Cómo debajo? ¡Eh! ¿Me bote? Bueno Estoy Estoy Vale Estoy Ah 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 ¿Me bote? ¡Me bote! ¡Le bote! ¿Le bote, macho? Ahí está ¿Se me va? Bueno Vale Vení Vení ¿Cómo? ¿Cómo? Vale ¿Cómo Me lo pego? Vale Creo que La cae Espera ¿Cómo hago para? Vale Aquí Aquí Como que Lo puedo reobtener ¿No? ¿La gaso? No Vale Bueno La Cagué con lo del bote Macho Bueno El tema Eh Después Veré de tradear otro ¿Eh? ¡Oh! ¡Ángel Chest! Bueno Va mejorando El chente Esas son las monedas No eran anillos Ah Bueno Dos botes Bueno Aquí me voy a ir Ángel Feeder Que me imagino Que servirá Para craftear ¿No? En efecto Una armadura Ay me puedo hacer un alito Que bonito Vale ¿Y esto qué es? Wooden stuff Que son Varas de madera Y el cofre me lo llevo Perdón El cofre me lo llevo Todo se rompe así ¿No? No Parece que no Espero que me voy a poner el pico Aquí Este A ver si me puedo llevar Este Me lo puedo llevar Yeah Esto no Esto Angelical chest No sé No sé No sé que aquí dentro De estas casas Pueden haber Cofres Pues que interesante Mira Tu Vale Encontré uno Pero yo les apuesto Que esta gente Tiene más de un cofre ¿Ven? La armadura Bueno Los pantalones Y el halo Aló 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 A ver cómo se ve Los pantalones Prefiero esto Pero Tengo alito Macho Vale El tema Aquí Eso Esto Me llevo Uy Otros botes más ¿Quién lo diría? Vale No sé para acá Tantos botes Si soy yo solo Pero bueno Vaya Este Está guiado Porque ese era un jefe De acá A tres cuartos De la china Guiado Vale Yo cada tanto Lo doy a Jif Pensando que voy a correr Porque vengo de un juego Donde le das a Jif Y corre Vale Esto Y me quedo con esto Vale Y después está la dimensión De las galletas Que creo que haría El mismo procedimiento Porque Los portales Están buggeados No hay O sea No No hay forma De conseguir Poder ir a estas dimensiones Sino sacando Los portales De creativos Pero Para hacer un Un juego De skyblock Con esta cosa Está bastante Épico Vale Y creo que esto Es una fortaleza En plan Cookie Vale Aquí Este Esta Aquí me hice Portal Yo A ver Aquí tienen que ver Dos botes Allá Vale Allá hay dos botes Tres botes Si hay tres botes Un lavo Che Tienen de todos Estos tipos Acá Vale Ahí hay tres Ah Que los botes Son para volar ¿Y qué hay arriba? Estos son los Son los elevadores ¿No? Wow Joder Que bueno Me cago en la leche Yo quiero de esos En mi casa ¿Qué pasa, macho? Vale ¿Y esto para qué es? Vale Vale Otro Aerobote Si, si Yo me subo en uno De estos ¡Qué bonito! Miniatura Vale Ah Y esto Esto es como Un bocante normal No No, 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 no Que me muero Joder No 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 se baja Con esas cosas Dándole el shift No me quiero No me quiero ir De esta dimensión Este va a ser Como un episodio Bisagra ¿Vale? Vale Hay dos cofres Más ahí Vale Es una dimensión Donde hay loot ¿No? Que loot Me refiero a Uy Tres cofres Con Piedra del ángel Más plumas Chiselle Dan Shrik Block Que me imagino Que serán Todos iguales Más de esto 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 Y esto Wow ¿Me están pegando? Vale El tema Creo que De esta dimensión Me quedaría un rato Explorando No le voy a mentir Porque Da curiosidad Como todo muy O sea Son todos los lugares Distintos Están esos bloques Tipo ascensor O bloques saltadores Que están buenos Eso estaría bien ¿Saben para qué? Para ser una Una modalidad De Clash Royale Alto árbol En Minecraft Pero O tipo Clash Royale Porque son Como los saltadores Del juego Vale Dos plumas Más Que por cierto Casi puedo ir entero De ángel Vale Vale Lástima Que al estar En llamado Con Schneider Creo que Tendría que cortarle No No se puede Escuchar bien Pero Como sea Hasta aquí Voy a dejar el episodio De hoy Porque si no Va a quedar muy largo Y nada Espero Espero que les haya Hay más cofres Espero que se buguea Fiero Aquí Sí Y hay otro Del otro lado Más pantalones Y me voy a ir a hablar Con Schneider Así que nada Un besazo Un saludo Hasta la próxima Chau 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 chau